de todas nuestras localidades, de los trabajos que vienen realizando en las diferentes instituciones y en este caso en uno de los clubes de la localidad de Cerodino, allí estuvimos dialogando con Osvaldo Boero, él es parte del Club Boca. Nos comenta sobre una venta que se va a estar realizando el día jueves de bondiola de cerdo con papas, por supuesto, para seguir contribuyendo a todas las obras, a todas las tareas, a todas las disciplinas que llevan adelante, es por eso que están juntando fondos. Este jueves cambiamos el menú, vamos a probar por ahí a la gente arroz, pollo, tratamos de hacer un nuevo menú y bueno, gracias a Dios estamos vendiendo bastante bien, así que bueno, esperemos que lleguemos al objetivo de recaudar a lo que uno tiene pensado siempre. La bondiola es por kilo cocinado, 1800 pesos más una porción de papa, que comen dos personas porque es pura carne, así que dos personas comen. A ver, el que quiere venir a retirarse tiene que traer algo, ¿no es cierto?, algo para ayudarlo en ese sentido. Sí, como hacemos siempre, que vengan con una fuente para retirarlo y bueno, se le va a hacer alguna salsa criolla, ahí vamos a tener, la gente lo va a elegir, ahí sí lo vamos a proveer nosotros del recipiente para que se lleven la salsa que quieran llevarse. Bueno, vacaciones invierno se lo han tomado infantiles, los chicos infantiles, bueno, después las otras disciplinas normalmente, bueno, después la parte del club, trabajando como siempre, tratando de mantenerlo, que no es menor, y bueno, y con el fútbol mayor, bueno, ahí peleándola porque hemos tenido prácticamente un mes que no hemos jugado de local y bueno, se siente la ausencia, digamos, del dinero que generamos siendo de local, ¿no? Bien, pero a unas siete, el primer semestre, el balance ha sido dentro de todo bueno, ¿no es cierto? Sí, sí, perdón. Sí, bueno, bueno, bueno. La verdad que no nos podemos quejar, la gente acompaña, colabora, eso estamos muy agradecidos de la gente de Boca y en el pueblo en general en sí.